CMBF Radio Musical Nacional presenta Juan Manuel Piñera Infante Cada vez que el autor de estas líneas aprecia algún espectáculo o concierto del género lírico como es el caso de Viva la Zarzuela, apreciado este verano en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba piensa en cómo pudo montarse el mismo Sucede que con los años y por cierto deterioro de la formación musical cada vez hay menos pianistas capaces de entender el género lírico en lo particular y del fenómeno musical en toda su diversidad más allá de lo que se enseña en conservatorios por una parte y por la otra en la academia de la calle Con estas palabras iniciales, este escribano quiere decir que nuestros conservatorios y escuelas de música sustentan una formación clásica para intérpretes que sólo se dedicarán a la música de concierto por una parte y por la otra en el mejor de los casos, en la gran demanda que tiene la música popular Demanda respaldada, entre otras especialidades, por quienes tocan timba y salsa son música urbana en cualquiera de sus denominaciones jazz, etcétera, etcétera Sin embargo, el fenómeno pianístico para un género lírico tiene una amplitud que es prácticamente difícil de definir por su diversidad Diversidad donde aparecen los pianistas repertoristas tan necesarios para montar una área de ópera o una romanza de zarzuela sea cubana o española o quizás un concertante de opereta o comedia lírica Por ejemplo, ¿sabía, estimado oyente, que siempre debe existir un pianista concertador? El pianista concertador, actualmente inexistente es la máxima autoridad musical después del director de orquesta al frente de una ópera, opereta, zarzuela o comedia musical que deja todo listo para que el director trabaje más cómodamente cuando llega al podio Llegado a este punto, este pianista también es capaz de dirigir la orquesta También encontramos al repertorista quien es el que ayuda a montar a los cantantes ya sean solistas, segundas figuras, actores cantantes y cantores de coro desde el área hasta un intrincado concertante desde un duetino cómico hasta el gran dúo de amor final Asimismo, tenemos al pianista acompañante quien se presenta en público con cantantes pero también acompañante es el que acompaña por ejemplo, las clases de danza y de ballet que debiera tener el cuerpo de baile una compañía de teatro lírico ¿Tendrá el Teatro Lírico Nacional de Cuba un necesario cuerpo de baile? Por ejemplo, Fausto de Charles Gounod tiene un ballet titulado La noche de los Valpurgis La leyenda del beso de Soutulo y Bert posee la Zambra y Lola Cruz de Ernesto Lecuona contiene los valses de los azul y rosa con sus respectivos cuerpos de baile Debemos recordar también al pianista repetidor que no es el concertador, ni el repertorista, ni el acompañante El repetidor es el encargado de repetir nada más y nada menos hasta el agotamiento una y otra vez los ensayos dramáticos musicales de quien esté realizado la puesta en escena de turno Tenemos también al pianista especializado en música de cámara donde cantantes líricos que por cierto, muy bien pudieran pertenecer al Teatro Lírico Nacional de Cuba interpreten líder de Wolfgang Amadeus Mozart Franz Schubert, Richard Strauss aunque de Sergei Rachmaninoff, Enrique Granados y Maurice Ravel entre muchísimos otros incluyendo, porque tenemos que incluirlos a maestros de Cuba como Eduardo Sánchez de Fuentes y Ernesto Lecuona, compositores de líder, por ejemplo, de José Martí Por tanto, estamos ante una diversidad pianística no muy entendida tanto por quienes han dirigido y quizás dirigen la enseñanza artística en Cuba y por quienes se encargan de los destinos laborales de nuestros actuales y futuros pianistas Por eso, cuando el autor de estas líneas apreció y aplaudió un espectáculo como Viva la Zarzuela recordó a grandes pianistas del pasado capaces de hacer todas estas especialidades y a la vez, y ser, cuando fuera necesario, solistas Recordemos con admiración a los muy olvidados, entre otros muchos pensamos que demasiados David Rendón, Rafael Morales, Moralitos Clarita Miró, Enrique Beltrán, Nelson de Bergué José Centrich, Juanito Espinosa Arline Pérez Incienso y Pura Ortiz Aún hay mucho más de qué hablar de Zarzuela De la Viva la Zarzuela Ha sido un comentario de Juan Piñera para CMBF Radio Musical Nacional